¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Fasmofobia. Bueno, bienvenidos al episodio 2 de la serie que quiero traeros en la que intento pasarme todos los niveles en solitario y en modo profesional. En esta ocasión vamos a hacer la casa, una de ellas, porque tengo planeado hacer dos casas y dos granjas. Granjas ya traje una, con lo cual me quedaría otra con otro diseño. Y también se vendrá el asilo, la escuela y la prisión, por supuesto. Bueno, ¿cuáles son las condiciones para considerar que me he hecho uno de los niveles en solitario y en profesional? Bien, descubrir al fantasma, eso seguro. Si no descubro al fantasma no contaría como que me he hecho el nivel yo solo. Y luego de lo que son las misiones, la única que dejaría pasar, porque es una misión que suele estar bastante bugueada, es la del agua sucia. En caso de que no aparezca después de haber encontrado al fantasma y tal, pasaría de ella. Y luego la de fotografiarle. Si veo que me quedo sin fotos, obviamente no podría hacerle la foto, pero bueno, sería digamos misión secundaria, entre comillas. Aún así contaría como he hecho. Igualmente, si veo que en un nivel el fantasma no aparece, por más que lo intente o no consigo hacerle la foto de ninguna manera, también pasaría de esta misión. Son varias condiciones que tengo puestas a mí mismo para considerar pasado o no cada nivel. En este caso se da bastante bien, por eso os lo he traído. Si no, no lo estaríais viendo. Así que nada gente, episodio 2 de la serie en solitario de Phasmophobia. Canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando. Ya sabéis, casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más gente, por aquí os dejo con el episodio 2, serie en solitario de Phasmophobia. Roadhouse, en profesional. Casa de dos plantas, cuatro habitaciones con un sótano. Vale. A ver, termómetro, esto que me pide, crucifijo y sal. Pues me voy a llevar el crucifijo y así ya lo dejo puesto. Como es profesional, que no tengo tiempo, pues venga, al lío. Hola. Señor fantasma. Estoy viendo el hueso ya. Mira, una llave. Soy el cleptómano de llaves, por favor. Nada. Mira el hueso ahí. Luego le haré una fotito, antes de cogerlo. Vale, en el garaje dime que no, por favor. Qué pereza. Como sea en el garaje... ¡Oh! Qué pereza de garaje. No hay ouija ni hay nada, vale. ¿Será esta? 15 grados, 14 grados. ¿What the fuck? ¿Por dónde coño es? No es aquí, tío. Joder, se me ha pasado algo, eh. Ha apagado los plomos, el cabrón. Da los plomos, coño. Ha dado una luz allí, el hijo puta. A ver. Sí, ha dado una luz, pero es que aquí no es. Apaga la luz. ¡Ah! ¿Qué coño? Me acaba de marcar 6 grados. ¿Dónde? ¡Ah! ¿Aquí? ¿En serio? ¿What the fuck? ¡Qué susto! ¡Sus muertos! Deja eso ahí. Vamos, vamos para el camión. ¡Hostia, qué susto me ha dado, chaval! ¡Qué susto me ha dado, el hijo de puta! Tenía que haber dejado el termómetro, pero ya es que me ha puesto hasta nervioso y todo. Vale, habíamos dicho que sal y me va a llevar el MF. ¡Hala! Otra vez para adentro, va. Pon eso ahí. Eso por ahí. Y esto por ahí mismo. ¡Ya la ha pisado y la acabo de poner en todo mi cara! ¡La ha pisado en todo mi cara, el cabrón! Esto déjalo ahí mismo. Y ala, vámonos a por más cosas. Cuidado. Anda que la habitación que ha elegido... ¡Joder, tío! No sé dónde poner la cámara esta, la verdad. No sé. Si ponerla por aquí así, que haga esquinita... Espérate. Gírala un poco más. Ahí mismo. ¡Danos una señal! ¡Manifiéstate! No sé por qué va tan mal esto, tío. No lo entiendo. ¡Danos una señal! ¡Joder! ¡Danos una señal! ¡Manifiéstate! ¡Habla! ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Me va mal la Spirit Boss. No sé por qué. En fin. Vamos a por más cosas. A ver si puedo ver algo por... Por la... Esta. Algún orbe o algo. Momento de descanso. Para echar un trago. No hay orbe, por lo que parece. No. No sé. No lo parece, de momento. Voy a llevar esto y esto. Venga. Otra vez para adentro. A ver. Vale. Me falta fotografiarle. Vale. Pon eso ahí, por ejemplo. Hay huellacas. No hay huellacas. ¿Y aquí no hay luz? Sí. Pero no tiene huellacas tampoco. No hay huellacas tampoco. Nada. 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 A ver. ¡Ah! ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene? Puta madre. Se fue. Oh. Menos mal. No parece que haya huellas. No tiene pinta, ¿no? No tiene mucha pinta de que haya huellas. Pues nada. Esto lo dejamos por ahí. Ha escrito. Vale. Una cosa menos. A ver. Un segundo. Vale. MF de nivel 5. ¿Qué me falta? Me falta una pista, creo. Con esto aquí. Ahí. Ahí. Muy bien. Vale, vale. Vámonos para afuera. Un segundo que tengo que ir a por la cámara. Ya aprovecho. Y miro a ver si hay orbes. Y miro mi cordura. A ver. Mira. Me llevo esto. ¿Cómo vamos de cordura? 26%. Hard. Pastillacas. Falta la foto. A ver. Claro. Es que no he apagado la luz de fuera. He sido un poco tonto. Hemos dicho MF. Escritura fantasma. Puede ser. Revenant, Sombra o Oni. Bueno, el Revenant, tío. Hostia. Hemos dicho. Oni, Sombra o Revenant. A ver. Oni. Me faltaría Spirit Box. Revenant. Me faltarían huellas, que no he visto. Y Sombra, Orbes. Pues puede que sea un Oni, ¿eh? Puede que sea un Oni. Porque la Spirit Box no sé qué le pasa, que va un poco extraña. Vamos a hacer foto a esto. Ahí estamos. ¿Qué me faltaba por tirar? Yo creo que ya está, ¿no? No tengo nada más. A ver. Danos una señal. Danos una señal. Danos una señal. ¡Manifiéstate! Danos una señal. Tío, es que no habla. Estoy por hacer un par de fotos random aquí, a ver si pilla huellas de algún lado, tío. Es que no pilla huellas, tío. Muy raro. Todo. Haz foto al huesaco. Y cógelo. Vale. Vamos a hacer... Foto ahí. Foto... Yo qué sé. Vamos a hacer una foto ahí. Por si pilla unas huellitas. Danos una señal. Adulto. Vale, vale. Perdón, perdón. Ya me voy, ya me voy. Hostia, que le tengo que hacer una foto, tío. Es verdad. ¡Manifiéstate! Hostia, lo jodido, macho. La foto. No tengas miedo. La niña del pijama, tío. Qué susto. Yo creo que no la he pillado, eh. Qué susto. Qué susto. Es un Oni, sí. ¡Oh, qué susto me ha dado, chaval! La foto no ha contado, ¿no? No. Ya no tengo fotos, o sea que me voy. Se fue. Vámonos, vámonos nosotros también. Corre. Niña del pijama de rayas, que te den. No le he hecho la foto, es que me da igual. 175 pavos. Bueno, bueno, bueno. No está mal. Y nada más. People, hasta aquí. Ya habéis podido ver que se ha dado bastante bien. A pesar de que la Spirit Boss me dé bastantes fallos. No sé por qué. Quizá tenga que calibrar algo del tema del micrófono. Porque puede ser algún error de sonido o cualquier historia. Pero finalmente nos ha dado esa señal que tanto tiempo le he estado pidiendo. Así que nada, un nivel más completado en solitario y en modo profesional, gente. Se vendrán más, no os preocupéis por ello. Y aparte, episodios normales como de costumbre. Nada más por mi parte, gente. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Canal de Twitch, abajo en la descripción lo tenéis. Donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, gente. Un verdadero placer. Espero que os haya gustado. Y cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes kugitas.